Notables transformaciones sociales muestra la comunidad Lademajagua en Manzanillo, en la provincia de Granma, de marcación popular que contiene en sus áreas el Parque Museo Nacional con igual nombre. En días cercanos a la celebración del aniversario 55 del hecho histórico que dio inicio al proceso independentista en Cuba, varios sectores y organismos acercan allí los servicios básicos para satisfacer las principales necesidades de los vecinos. En esta comunidad nosotros estamos desarrollando varias actividades para estrechar el vínculo con la comunidad. Esas actividades están referidas a que por la noche se abre la biblioteca, se abre el salón de computación, donde todos los habitantes de aquí de Lademajagua tienen participación. Junto al sector de la educación, los comités de defensa de la revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación de Mujeres Cubanas mantienen la vitalidad del barrio como uno de los retos fundamentales en medio del fortalecimiento de cada estructura. A la rutina de remodelación en Lademajagua se suman además proyectos deportivos y de recreación que han permitido el acondicionamiento del gimnasio biosaludable y del resto de las áreas destinadas al disfrute. Para mí ser un habitante de Lademajagua es algo muy especial porque aquí nació la revolución, comenzó la lucha por la independencia de Cuba y me siento como todo cubano, orgullosa de eso. Y además siento que llevo la sangre de Carlos Manuel en las venas, que me corre por las venas, porque soy una cubana más, una revolucionaria, que amo la revolución fidelista y estaré luchando hoy y siempre por todo lo que nuestra revolución ha logrado y seguiremos luchando. Agradecidos y comprometidos estos granmenses, se sienten parte imprescindible de la historia de Cuba que inició allí hace más de 100 años y cuyas convicciones permanecen vigentes. Desde Granma, Brisaida Sánchez Oliveira, para el Canal Cubano de Noticias.